Hola, hoy te voy a mostrar 10 caras graciosas. No te asustes, quédate relajado y disfruta del espectáculo. Diviértete. Gracias por ver el video. 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 Bueno, se acabaron las 10 caras. Escríbeme en los comentarios qué cara te ha gustado más. Dale like y suscríbete a mi canal para ver más videos fantásticos. Nos vemos.